Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas en la ciudad de México Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la venta Todos sabemos lo que pasa después de una lluvia intensa Nos afectan nuestros pavimentos Pavimentos que son, como le he venido diciendo en otras conferencias de prensa Pavimentos que ya tienen más de 35, 40 o 50 años de edad Obviamente la presencia de humedad nos hace que existan esos desprendimientos O mejor dicho, baches como normalmente los conocemos todo el mundo Ahorita seguimos trabajando, seguimos trabajando intensamente con 14 cuadrillas de bacheo manual En dos horarios por día Y también estamos trabajando con las dos jetpaches, también con lo que es el bacheo mecánico En un turno, a veces en dos turnos Y pues estamos ahí intensamente trabajando en ese sentido En lo que se respecta a prácticamente todo ese programa que vamos a intensificar Hay instrucciones del alcalde que prácticamente en tres semanas Podamos tener nuestra ciudad restablecida en ese sentido Estamos trabajando en qué vialidad estamos trabajando Ahorita como primera etapa estamos trabajando en las avenidas principales ¿Cuáles son? López del Castillo, Bulevares, Monteverde, Reforma, etc. Todas las que son las que manejan el mayor volumen de tránsito de promedio anual Pues ahí estamos trabajando Le pido a la ciudadanía, a la ciudadanía que están en las vialidades secundarias Pues que no tengan un poquito de paciencia Vamos a entrar también a las colonias, a rehabilitarlas Y dejarnos restablecido el 100% de nuestros pavimentos El tocado y el ámbito